Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios siempre. Colosenses 3.17 La parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá los invita a vincularse a nuestro proyecto por construcción Templo Parroquial. Estamos ya en la cuarta etapa, poniendo nuestro techo del Templo Parroquial. Los invitamos para que se vinculen, dando su donación, vinculándose al Plan Padrino o dando sus ofrendas. Agradecemos su apoyo y su generosidad. Entre todos podemos construir un pedazo de cielo aquí en la tierra. Dios les bendiga a todos por su generosidad. ¿Cómo lo pueden hacer? Visitando nuestra parroquia allí en Villa de Granada o consignando a la cuenta de ahorros número 240-48-91-1999. 240-48-91-1999. Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Se pueden comunicar al número telefónico 321-302-0566. 321-302-0566. Celular y WhatsApp. Dios bendice al que da con alegría. Contamos con su apoyo y su generosidad. Entre todos podemos. Para pagarle la promesa, Virgen de Chiquinquirá, a mi linda Virgencita, yo la vengo a saludar. Para pagarle la promesa, Virgen de Chiquinquirá.